El recreativo de Huelva hizo oficial en la tarde de ayer lunes la promoción de las entradas para la vuelta de la eliminatoria de playoff que disputará el club ONU-ES frente al Mirandés el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Nuevo Colombino. Los abonados deberán adquirir obligatoriamente su entrada en taquilla al precio de 5 euros, teniendo además la posibilidad de adquirir otra entrada para un acompañante al mismo precio, más tres localidades al precio de 10 euros cada una. Los no abonados podrán comprar un máximo de 5 entradas al precio de 10 euros cada una en cualquier zona del estadio. Tanto abonados como no abonados tienen hasta el viernes a las 7 de la tarde para esta promoción, puesto que si no se retira antes de dicha fecha y hora, el abonado pierde el privilegio de su sitio, puesto que desde el sábado las entradas estarán al precio único de 15 euros. Los horarios de la taquilla sur del Nuevo Colombino serán de martes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y desde las 4 hasta las 7 de la tarde, estando el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el domingo desde las 5 y media hasta que comience el decisivo partido. Gracias. 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 Gracias.